Marcos Montoya, periodista del lugar, nos cronica lo que lamentablemente ocurrió por una fuga de gas. ¿Es así Marcos? Bienvenido y gracias por atendernos. Sí, hola, muy buenas noches. Gracias por llamar. Sí, te comento un poquito porque nosotros estábamos en el lugar. Llegó la empresa, está a cerrar la fuga del gas. Lamentablemente no tenían la protección que tenían que tener. Lamentablemente, una persona la vemos que se descompensa, se va a los que la llevan al hospital Domingo Funes y ahí fallece. Después una es la persona, la otra también llegó descompensada. Nada mal a que fallece una sola. Decirnos la cronología Marcos, cuando comienza la situación. Exactamente porque hubo que evacuar un colegio, después me darás detalles. Por seguridad hubo que evacuar porque no... No podían cortar el suministro de gas. Por eso, hasta que vinieran a cortarlo, había que evacuar. La fuga estaba identificada, llegaron los especialistas que interpreto que deben haber sido de la empresa. ¿Y la fuga exactamente a dónde era? ¿En un medidor o no lo tenían en claro? Supuestamente había una empresa que estaba trabajando, rompió un caño troncal que iba a la caja de gas. Ah. Por eso te digo que le informo, perdón, le informo que el olor a gas y el ruido era impresionante como salía. Ajá. Por eso, por cuestiones de seguridad, todavía yo creo que está en la ruta cortada, ¿no? Está en la ruta cortada por precaución. Bueno, te digo, yo estuve ahí el ruido y el... Ustedes vieron el olor al gas, ¿no? Era muy fuerte. Vos imagínate que una persona trabajando con esto, sin tener las protecciones de máscara, lo que tienen que ser, ¿cómo sale del lugar? Claro. ¿Los que fueron son bomberos o son trabajadores de la empresa? No, estuvieron bomberos de tributaciones, Santa María, Cojín, Bialema C, y también lo de la empresa. No sé si puedo decir el nombre, por la duda no lo digo. Pero estuvieron lo de la empresa. Pero la... Que supuestamente iban a estar. Perdón, Marcos, ¿cuál es el problema? ¿Es la gente de COGAS o no? Exactamente, sí. Bueno. Por eso, yo no sé si podía decir mil disculpas. Bueno, no, está bien, está bien. La gente de COGAS llega también para dar una mano porque uno interpreta que mandan a obreros especialistas. La circunstancia se da... Yo no sé si era tercializado, disculpa, yo no sé si eran tercializados o eran de COGAS. Ah, bien. Porque vos fíjate que muchas veces la empresa como Telecom en COGAS tercializa. Claro, claro. Me explico, tercializa. Puede haber estado tercializado, pero no deja de responder a la empresa. Digamos, bueno, pero la gente, sea de la empresa que sea, era de la empresa que brinda el servicio de gas. Entonces, llega al lugar, vos me decís que en principio está en estudio, pero no habrían llegado con la protección adecuada. Y lo obrero que muere... Yo por lo que vi, tuve ahí, las personas... Marcos, lo obrero que muere, muere por inhalación de gas, por eso muere, ¿por qué muere? Y supuestamente, por lo que tengo entendido, ya tenía esta persona a problemas respiratorios, entonces, al ingresar el gas al cuerpo, bueno, de eso la gente del hospital domingo fune es la que lo puede decir, ¿no? Yo a esta persona la vi muy descompuesta. Yo cuando estaba ahí vi que traían a una persona, la traían muy descompuesta. ¿Se tuvieron que meter adentro, Marcos, se tuvieron que meter adentro de un pozo adonde la máquina, lamentablemente, había roto el caño? ¿Fue algo cerrado, digamos? ¿No estaba ventilado eso? No, estaban, no, en la parte de la calle, ustedes vieron la caja del gas, ¿no? En imágenes. Estaban haciendo unos trabajos y de veces que con alguna máquina rompieron ahí. Armando, el ruido que se escuchaba era impresionante. Y el olor al gas era impresionante. O sea, no fue una desgracia mayor, quizá de por sí ha sido una desgracia, porque estamos hablando de una persona fallecida, pero esto no fue un desastre mayor, en realidad, de milagro. Sí, yo quiero, porque había una persona que estaba todo el lugar cerrado, por precaución, y había varias personas que entraban y hasta uno entró fumando, que, fumando, que yo le digo, no puedo ingresar, hay un escape gas. Yo también quiero pedir a la gente que cuando le digan que hay algún tipo de accidente, algo, por favor, tomemos conciencia. Respetemos los límites, respetemos la autoridad. No, no, no están diciendo nada mal. Ah, bueno, pero aparte hay un nivel de ignorancia importante, el que ingresó fumando, una barbaridad. ¿Quién era? ¿Una autoridad? ¿Quién? Una persona, una persona que andaba. Por eso te digo que yo le digo, no, no puedo ingresar, hay un escape gas y automáticamente se la sacó. Vos estabas ahí, Marco. He visto el mucho accidente, el mucho accidente, está bien, las personas quieren averiguar, es correcto, se puede averiguar. Bien, pero hay que dejar trabajar a la gente que sabe. ¿Me explico? ¿Cuál es la situación a esta hora? ¿A esta hora cuál es la situación? Terminaron por cortar el gas, en algún lugar lograron cortarlo. Sí, hay que esperar, también tenés que ver algo, ¿no? Y al momento que se corte el gas, para que eso se arregle, tenés que esperar que el gas deje de estar en todas las cañerías. Que eso puede pasar de media hora a una hora. Yo no soy técnico, ¿no? El técnico te lo puede llegar a decir, pero es lo que me informaron a mí. Y al momento que no hay gas en la cañería, ahí se puede trabajar. ¿Me explico? Sí, sí. No es que se corte el gas y lo arreglan ahí nomás, no. Eso tienen que esperar un tiempo, a que no hay gas en la cañería para volver a trabajar. Claro, claro, que termine de salir, por ahí se apresuraron al trabajo. En lo que fue la evacuación, por prevención del colegio, no hubo más nadie con necesidad de... No, 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 una prevención que la hizo el municipio por causa. La verdad es que el olor al gas era muy fuerte, muy fuerte. Entonces, bueno, para mí está bien lo que hizo el municipio, fue prevenir. Para mí fue espectacular lo que hicieron prevenir. Hay un colegio cerca, no lo acogemos por cualquier cosa. Ahora, la justicia con un fiscal de por medio investigará, Marcos, qué ha pasado con esta persona que realmente sorprende su muerte, ¿no? A ver, estamos tratando de que si en esos casos hubiera una mínima chispa, puede llegar a haber una explosión de una cuadra. No, 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 ni hablar. Porque, a ver, era impresionante, hermano, el gas, cómo salía. Si vos te fijás en el informe que sacamos en el medio, el ruido que se siente era el ruido del gas saliendo. Entonces, ahí pueden tomar dimensión de cómo salía con fuerza el gas. Sí, sí, sí. O sea que el escape era de magnitud, Marcos, era un escape grande el que estaban teniendo. Sí, sí, porque rompieron un caño. Me sorprende que la empresa no pudiera, uno técnicamente no lo sabe, pero bueno, va a ser materia de análisis, entiendo por la justicia, que en algún tramo la empresa no pudiera cortarlo, digamos, para que dejara de salir semejante cantidad de gas. Vos me decís que... Supuestamente en cada sector tiene que haber... Yo no sé si entendió el tema, guarda, ¿no? Pero tiene que haber una llave que cada dos manzanas se cierre. Ah. ¿Y? Supuestamente. Cada dos manzanas se tiene que cerrar para que puedan trabajar en estos casos. Claro. Bueno... La llave debe ser que no la encontraban, porque estuvo... Ya habría estado una hora y media y el escape gas seguía. Una locura. Insisto, lamentablemente, una tragedia con un muerto de por medio. Es una persona joven, es un trabajador que vive ahí en la localidad. No, no, no es esta localidad. Hay otra localidad y una persona que tiene aproximadamente toda la información que lo brindaron de 40 a 50 años. De 40 a 50 años. Bueno, materia de investigación también, exactamente, es... Bueno, exactamente las circunstancias. Seguramente a lo que vos me decís ha sido por la inhalación del gas, evidentemente. Sí, por eso yo quiero que la gente tome conciencia. Nosotros estamos lejos de la zona. Esta persona que va sin la protección, porque sin la protección, ¿no? Porque vos sabés que es como un bombero. Un bombero cuando sale, se baja del camión, sale con mameluco, casco, lente. Está preparado para todo tipo de accidentes. Yo creo que está bien, vos te bajaste, fuiste a dar. Tenés que venir y buscar. Tenés que venir y buscar lo que sea necesario. No podés seguir trabajando así. Sí, uno puede interpretar que lo que faltó ahí debe haber sido una máscara, pero en realidad estamos hablando de un hipotético, la justicia investigará. Marco, muchas gracias por habernos atendido. Hermano, en este caso, si vos tenés un problema respiratorio, lo primero que tenés que hacer es ir y buscar la máscara, porque vos sabés que tenés un problema respiratorio. Sí, pero me parece que estamos haciendo un análisis que no nos corresponde, porque por ahí, Marco, no sabemos exactamente las circunstancias, no sabés si la máscara estaba dentro del vehículo. O sea, hay un montón de variantes que tendrán que ser materia de investigación. No, por eso te digo, en eso la empresa es la que tenga que decir si tiene la medida necesaria de seguridad para poder trabajar. Exactamente. Lamentablemente se ha perdido una vida de lo que podría haber sido realmente algo ya de por sí ha sido terrible, podría haber sido catastrófico. Gracias por habernos atendido, Marco, muy completo tu informe. Déjame que le diga a la gente, por favor, que cuando vea un tipo de accidente, incendio, por favor, dejen trabajar a la gente que sabe, porque así se puede llegar a tener menos tiempo. Si no lo dejan trabajar, se demora más. Lo que es bombero, policía, ciencia civil, tiene que demorar mucho más. Claro, sí, sí, sí. Por eso, déjame, por favor, que le diga a la gente eso. Ese es el mensaje. Porque yo le hice varios incendios. Y obviamente, menos mal que vos estabas ahí, que atajaste el que había prendido un cigarrillo. No, te juro, yo lo vi y le digo, señor, por favor, no puede entrar. Y cuando le iba a un policía, vino y lo sacó de un brazo rápido ahí nomás, pagamos un cigarrillo, viste. Imagínate, yo creo que a esta hora no estaría contándote eso. Porque yo estaba a metro de la escape gas. Entonces, tomemos conciencia, por favor. Tomemos conciencia. Cuando hay un accidente, hay un incendio, o el tipo de hecho que sea, por favor, respetemos a las personas que están trabajando. Te tengo que saludar, Marco, muy completo el informe. Muchas gracias, muy claro lo tuyo. Te mandamos un saludo. Muchísimas gracias. Bueno, esto ha pasado en Santa María de Punita.